32 con imágenes de lo que ha ocurrido hace tan solo un instante, Pamela. Así es, esto en el distrito de Surquillo, imágenes de esta madrugada, la explosión al parecer de un balón de gas dentro de una tienda, de una bodega, una frutería, una verdulería en esta zona de Surquillo que está muy cerca del mercado, ¿verdad? Y allí estamos viendo ya la presencia de senenos y de bomberos. Tenemos un equipo que está en camino al lugar para reportar lo que ha sucedido. Esto está frente al centro comercial Fortuna, tenemos entendido, y ha causado graves daños materiales. Hay algunos que incluso llegan a trasladar a algunas personas en ambulancia. Esperemos que no hayan resultado muy afectadas. Lo que dice parte de la policía es materiales peligrosos, hay un incidente, fuga de gas GLP, de los bomberos, perdón, y otros gases inflamables por balón domiciliario de 10 kilos, que habría sido el que explotó. Todo esto ocurre en Leonardo Barbieri, número 600, Surquillo. Está a media cuadra de la vía expresa. Nosotros muy atentos, ya 6 con 44 de la mañana, estamos a tan solo minutos de llegar a este punto y saber de qué manera es que los bomberos están trabajando en el lugar, cuántas personas hay heridas, si se ha cerrado la calle, ¿verdad? No sabemos también si deben haber varios negocios aledaños que lamentablemente han despertado de esta manera tan abrupta y peligrosa, así que muy atentos con la información. Nos una noticia en desarrollo, el rescate también está haciendo el desarrollo en este momento, estamos ya en camino para tener mayor información. 6 con 44, mientras eso ocurre. Primer bloque.